Gracias por estar aquí con nosotros en este evento de Fashion TV América Latina en una de las tiendas más prestigiosas de Estados Unidos, en Barney's. Tenemos dos personalidades muy fuertes del mundo de la moda hoy con nosotros. We've been working with costume designers and stylists in the industry for at least, I've been here for 15 years developing the business. New York City has become a mecca of film and television. Nueva York es una cosa totalmente diferente porque como que siempre existe esa sensibilidad urbana de vivir en una ciudad grande o lo que sea, pero ser latino uno tiene que ver mucho con cultura y familia y religión, comida, colores, emociones, de todo. Yo creo que es muy importante, es algo que me crié así, entonces yo creo que eso se aplica a mi trabajo todos los días porque yo, primordial, fui criado en Colombia y por padres colombianos y siempre los españoles en la casa, entonces soy más latino que americano, pero nací aquí en los Estados Unidos, entonces tengo ese contraste de poder ser americano-latino, latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.